Camina lento, sigiloso en la oscuridad Sigue despierto porque en la noche no hay piedad Puedes correr, pero la luna te perseguirá Puedes gritar, pero tu voz solo los te hará Y ellos vendrán No te descuides, la fiesta comenzó No quieren divertirse con tus gritos y el horror No te confíes, this is dream girl Y si quieres unirte, siguen nuestros pasos TeamX Bendita Y si quieres unirte, siguen tus mil No te quito, siguen misệ tranquilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!